Este es el mejor clon económico de Dior Savage Eau de Toilette, primera formulación que he probado hasta ahora. Esta fragancia es como revivir la primera formulación que tuve. Les voy a dejar por acá la reseña de esa primera formulación de la que todo el mundo habla, pero es mucho más económica, es una cuarta parte del precio. La reseña de este perfume me la pidió Diego Capador en el video de Malbec Magnetic. También se les voy a dejar por acá, que es una fragancia que está súper, súper rica. Esta fragancia es Casar Brave de Eau Boticario. Es una fragancia fresca, masculina, súper versátil, que pueden usar de día, de noche, en cualquier clima, prácticamente como Dior Savage primera formulación. Este perfume huele a esa pimienta fresca punzante con cítricos, lavanda, cedro, patchouli y, claro que sí, muchísimo Ambroxan como Savage. Esa combinación de notas hace que huela idéntico a Dior Savage. Este aroma de gel de ducha, como medio masculino, genérico, muy rico, que hace que huela limpio a hombre limpio, fresco y ya. Pero las mujeres ese aroma fresco y limpio lo encuentran muy sexy en los hombres. Y uno puede usar algo que lo haga sentir y hacer oler fresco y limpio en cualquier ocasión y en cualquier momento del año. Además, las notas de pimienta le dan este punzante llamativo bien particular de ese ADN de Savage que le encanta a la gente porque proyecta y se hace notar muchísimo, siendo que es un aroma que prácticamente debería ser inofensivo por ser simplemente limpio y jabonoso. Es un perfume que le va a generar la mayor cantidad de cumplidos a hombres de 20 años en adelante cuando vistan casual, un poco formal, para la oficina, más que todo para uso diario y para eventos sociales, pero lo pueden usar básicamente en cualquier momento. Y van a recibir el mejor desempeño con unas 7-8 atomizadas. Les recomiendo que repartan esas atomizadas tanto en piel como en ropa para que les dure mucho más. Esta es una fragancia que va a durar muy bien, unas 10 horas en clima fresco y con el calor va a proyectar y se va a hacer notar muchísimo. Ahora, si llegan a conseguirse este perfume entre 30 y 35 dólares, es un sí rotundo. Para las personas que están en Colombia les voy a dejar el link donde yo la conseguí personalmente en la parte de la descripción. Este video no está patrocinado ni por esta tienda ni por Oboticario, pero les recomiendo Atlántica Perfumes, es excelente tienda. Todo en la descripción. Y bueno, calificación final para esta Quasar Brave de Oboticario. Esta fragancia se merece un puntaje de 8.5 sobre 10. Relación precio-calidad y la experiencia que le brinda a uno, teniendo en cuenta que es tan parecida a Dior Savage, es inigualable de los mejores clones de Dior Savage, sino el mejor clon que he probado hasta ahora. Y bueno, para las personas que se quedan hasta el final de la reseña, les comento mi opinión personal. Esta fragancia huele tan parecido a Dior Savage que me aburre, igual que Dior Savage. Dior Savage la vendí, no es una fragancia que me guste oler en la gente o que disfrute usar yo. Claro, cuando la uso genera cumplidos, todo el mundo quiere acercarse, las mujeres me quieren oler, pero el aroma no me gusta que la gente me identifique con ese estilo de persona. Es una persona que no me cae bien, entonces no disfruto usar esta fragancia o Dior Savage, pero la respeto y sé que todas las personas que les gusta Dior Savage y que lo buscan y lo usan por los cumplidos, por el desempeño, esta fragancia pues les va a encantar, entonces se merece reseña. Díganme si la han probado, nos vemos en la próxima reseña. Bye bye. Dior Savage